¿Qué es el ciclo de bionanotecnología? Y además, pues vean una posible carrera o área dentro de esa carrera en donde pueden estudiar aquí en Ensenada. Entonces recuerden que pueden hacer todo tipo de preguntas, comentarios, generalmente, bueno ahí ven ustedes el nombre del autor de la plática, está el Centro de Nanotecnología, simplemente lo buscan en internet y ahí encontrarán las direcciones, teléfonos y actividades de investigación que hace cada uno de los expositores. Bueno, en esta ocasión la plática se titula ¿Qué hay de común entre el DNA y un ladrillo? ¿Sí? No crean que les va a decir desde el punto de vista más fundamental que serían los elementos de la tabla periódica, me imagino que va más allá de eso, así es que no se preocupen. Bueno, en esta ocasión la plática la da el doctor Enrique Zámano, que es investigador ahí del Centro de Nanociencias y Nanotecnología. Entonces ya no le quito más tiempo, los dejo con el doctor Enrique Zámano, recuerden que están en su casa, pueden preguntar cuantos veces quieran. Gracias Armando, buenas tardes, espero que todos estén bien, voy a tratar aquí de platicar algo que he hecho en los últimos tres años aproximadamente, que tiene que ver con tratar de utilizar el ADN y la liga que existe ahí con ladrillo, es ¿qué creen ustedes? Aparentemente dos cosas que no tienen en común, bueno, ¿alguien de ustedes sabe lo que es el ADN? Por cierto, o DNA que también se le llama. Son de prepa, ¿verdad? ¿O me equivoco? ¿O ya están estudiando el doctorado la mayoría de ustedes? ¿Casi, casi? Son de prepa, ¿verdad? Entonces supongo yo que en algún momento han oído hablar de lo que es el ADN o DNA. Sí, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con qué? ¿Quién sabe? Genes, fases nitrogenadas, fases nitrogenadas, ya es así como que un collage, ¿verdad? O sea, al final de cuentas tiene que ver con seres vivos, ¿verdad? Es decir, nosotros también tenemos ADN en nuestro interior porque estamos constituidos por genes, ¿de acuerdo? Y es algo orgánico. Y el ladrillo es algo inorgánico, no tiene vida. Entonces aparentemente es como tratar de correlacionar dos cosas que no tienen nada en común. Algo que tiene vida o que surge la vida o donde se encuentra la herencia codificada, que es el ADN, y un ladrillo que es un material, pues, no sé, constituido por adobe o qué sé yo, diferentes tipos de materiales, y eso es material de construcción. Y esa es la idea aquí. Que el ADN también puede servir como material de construcción. Básicamente es como un bloc y también como si tuviera mezcla y para tratar de unir cosas. Es lo que voy a tratar aquí de mostrarles a ustedes. Que es una aplicación o un uso totalmente distinto, como tradicionalmente es hecho en ciencias biológicas, es el estudio de la herencia y de la genética de los seres vivos. Y si ustedes por ahí echaron un ojo al resumen de la plática, no sé cuánto de ustedes lo hicieron. ¿Y qué decía por ahí, por cierto, al inicio? ¿Está ahí? ¿Ahí lo tienes? ¿O estás oyendo la música que están bajando en este momento? Ah, bueno. No, si no, pues pásanos la música, ¿no? Está ya todo bien. Trataba de correlacionar precisamente con algo que ahorita tiene aquí el compañero, que es precisamente los gadgets. Todos aquellos aparatitos electrónicos que los han vuelto locos. ¿Cierto o no? Sobre todo ustedes los jóvenes. Ya lo sienten como un material o como un utensilio de primera necesidad. Y casi todo empieza con I, ¿no? iPhone, iPad, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre buscan que tengan la mayor capacidad de almacenamiento, aunque sean muy rápidos y que se puedan comunicar. Es más, están ustedes uno al lado de otro y se comunican a través de estos aparatitos, ¿verdad? No necesitan estar a decenas o centenas de kilómetros. ¿O no? ¿O me equivoco? Y esa es un poquito la motivación. A eso se le llama dispositivos electrónicos. Está relacionado con electrónica. Y esa es la motivación de este trabajo. Entonces, como dice aquí, la fabricación de objetos cada vez más pequeños, todos esos gadgets que ustedes tienen en las manos, se trata de que sean rápidos y fáciles de manipular. ¿Qué no les cuesta el trabajo? Es decir, que ahora hasta con las pantallas táctiles, desde ahí les piquen y ustedes pueden comunicarse hasta China o donde ustedes quieran. Y esto ha hecho un mayor impacto, sobre todo en la electrónica, como ustedes todos lo saben. Sin embargo, esto se remonta al año de 1965, que pues ninguno de ustedes se acuerda, porque ni siquiera, a lo mejor ni sus papás habían nacido en ese momento, pero yo sí. Este, que se llama Ley de Moore. Y este señor Moore, se llamaba Gordon, Gordon Moore, entre otras cosas, es el cofundador de una compañía de microprocesadores que se llamaba Intel. Probablemente ustedes lo han ido a hablar. La mayoría de las Compus tienen una marquita que dice Intel. Y ya las piratas o las chafonas tienen otras marcas, pero las de buena calidad son Intel o sin otra que se llama Motorola. En 1965 predijo, esto es más que nada una predicción, en realidad no es una ley basada un poquito en su experiencia como cofundador, de uno de los principales productores de semiconductores, como les estaba comentando, que veía él que en un periodo de 10 años aproximadamente, estaba notando que la capacidad de componentes electrónicas, que básicamente son transistores, algunos que otros tienen diodos, se duplicaba casi cada 18 meses. Y por lo tanto, él predecía que en el futuro se iban a necesitar circuitos integrados, que son del corazón de los dispositivos electrónicos, que fueran, por lo tanto, cada vez más y más pequeños, para poder almacenar o para poder colocar una mayor cantidad de transistores. Y eso es lo que ha motivado precisamente la miniaturización en electrónica. En su momento se le llamó microelectrónica, y ahora es el paso a lo que se llamaría nanoelectrónica. Como dice aquí abajo. Ahora, microelectrónica es un método que se utiliza ya ahora en todas las fábricas de semiconductores, que consiste en este método, que lo puse aquí en inglés, porque básicamente es la idea, no tanto el nombre ahí en inglés, que significa ir de arriba hacia abajo. O en otras palabras, empezar con algo grande, esculpirlo muy, muy, muy pequeño, hagan de cuenta que es como si tuviera un cincel, pero en este caso el cincel es, por ejemplo, luz ultravioleta o algún láser o algo así por el estilo, que ustedes han oído hablar, que es semejante a la luz, nada más que otra longitud de onda, y hacer las cosas muy, muy pequeñitas. Y el método que se utiliza se llama fotoletografía, como está aquí marcado. Sin embargo, se ha visto que para poder hacer las cosas muy, muy pequeñas, en realidad hay que hacerlo en el sentido inverso, que es la idea que está aquí, bottom up. Es decir, empezar por algo pequeño y terminar por algo grande. Obviamente que va a haber un punto donde se encuentran estos dos. Cuando se empieza con algo grande, terminar algo pequeño, o empezar con algo pequeño y terminar algo grande. ¿Y qué serían estas ondas? Si ustedes se acuerdan de los acrónimos, ¿qué significará esta NM que está aquí como minúscula? ¿Qué es el nanómetro? Y un nanómetro es ¿cuánto? En metros. Bueno, aquí decía Armando, en el Centro de la Ciencia, es el nanómetro. La bolsa es el nanómetro. Bueno, eso no es nano, ¿verdad? De hecho, literalmente, la palabra que nosotros utilizamos en español, enano, viene de enano. En serio, en serio. El prefijo de nano está relacionado con la palabra enano en español, que significa algo muy pequeño. Bueno, en escala de 10, que espero que ustedes estén acostumbrados o formalizados con ello, es de 10 a la 1, 10 a la 2, sí, ¿verdad? Sería 10 a la menos 9. O sea, en un metro cabrían 10 a la 9 nanómetros. O si ustedes lo extenderían con todos los ceros, los 9 ceros, eso querría decir que en un metro hay mil millones de nanómetros. Y esta es la escala, precisamente, de las moléculas. El orden que va de los 10 a los 100. Entonces, se supondría que estas dos técnicas que les estaba mencionando hace un momentito, es la que se utiliza actualmente en la microelectrónica, y la potencialidad, que es aún algo que se encuentra en vías de ser desarrollado, que es la J-Mod, se encuentra en una región que andaría del orden de 10 a 100 nanómetros. Que sería la forma de tratar de obtener cosas pequeñas, pero a partir de moléculas, inclusive a partir de átomos. Que es muy difícil, porque obviamente no podemos agarrar las manos y llevarlos ahí, colocarlos. Supongo yo que aquí en esta aula ya han venido personas a platicarles acerca de las nanotecnologías. Al menos a Armando le encanta dar pláticas en ese sentido. Probablemente lo han escuchado no una, sino muchas veces, ¿verdad? Así que no me voy a meter mucho con ello, simplemente vuelvo a repetir la motivación, aunque ya le invertí como unos 10 minutos en esto. Pero esa es la idea. Hacer las cosas muy, muy pequeñas. Sobre todo, que esté relacionado con la ley de Moore. Y para que sea una idea precisamente de la ley de Moore, les voy a mostrar aquí una gráfica, que son cómo ha crecido la capacidad de transistores que se tiene en circuito integrado, desde 1970 hasta el año 2005 aproximadamente. De tal suerte que uno de los primeros circuitos integrados, que es este que está aquí, el 4004, tenía aproximadamente unos 2.000 transistores. Pero ya los últimos tienen del orden de 1.000 millones. Y si se fijan, esta gráfica que está aquí es lo que se le llama semilogarítmica. Es decir, un eje es lineal, pero el otro es logaritmo. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que la forma en la cual la capacidad de número de transistores que se tiene en cada circuito integrado está creciendo exponencialmente. ¿De acuerdo? Y si se acuerdan de lo que es una función exponencial, ¿no? ¿O no? ¿O algo estarían por aquí? Bueno. Es la función que crece en marcas. Definitivamente. ¿O me equivoco? No, doctor. Muy bien. Bueno. Ok. Entonces, para que se den una idea, este es uno de los últimos circuitos integrados que si se fijan es más o menos el tamaño de una hormiga. Y aquí caben alrededor de unos mil millones de transistores. Y es, pues imagínense, una hormiga, ¿cuánto medirá? ¿Cuánto medirá una hormiga? ¿Quieres decir? O cada vez que viene una techa se acorre. O le das un pisotón mejor todavía. ¿Qué será? ¿Un milímetro? Sí, no. Tal vez, ¿verdad? Aproximadamente. Es algo razonable. Entonces, sería algo que mida, pues, menos de un milímetro todavía, ¿no? Para un circuito integrado. Y ahí todo hay, este... Hay un montón de transistores en su interior. Muy bien. Entonces, esta es la curvita que les estaba comentando. Entonces, vayamos a lo que es nanotecnología. Les comentaba acerca de las dos tendencias de empezar por algo grande. Esta es la escala. Aquí sería del orden de milímetros, inclusive de centímetros. Y llegar a algo pregenio. De hecho, aquí está el primer transistor que se desarrolló en el año 1949. Ya hace un montón de tiempo. Que más o menos todo el ensamble medía aproximadamente unos 15 centímetros por 15 centímetros. Más para que se den una idea, ¿no? Este... Y como ustedes saben, pues, la tendencia es hacerlos cada vez más y más pequeños. Hasta llegar a todo un circuito integrado. Que, pues, ande midiendo precisamente entre la escala de 10 y los 100 nanómetros. Y la otra tendencia que les decía es bottom-up. Pero bottom-up, o que las cosas se surjan de algo pequeño a algo grande, precisamente es como la naturaleza ha hecho que los seres vivos se desarrollen. Justamente esa es la primera. Empezando, pues, desde átomos, moléculas, en este caso esta es la molécula del agua, a pasar por proteínas, membranas celulares, la célula, y así hasta organismos pluricelulares. Por ejemplo, los mamíferos, que es donde nosotros estamos por ahí. Entonces, precisamente la naturaleza está haciendo eso. Y lo ha hecho, pues, creo que bastante bien, ¿no? Uno que otro por aquí andamos medio chicos, pero... En general, le ha salido bien esta... Esta ensamble. Y de hecho es un autoensamble. La misma naturaleza está encargada de ir ensamblando entre sí cada una de estas moléculas. Y, pues, quiero aquí resaltar precisamente el ADN. Que en nanotecnología, pues, anda del orden de unos 12 nanómetros aproximadamente. Que eso es lo que me voy a centrar. De aquí que la idea de esta investigación es hacer una especie como de paso a desnivel. Un puente entre los... El ADN, que caracteriza precisamente a la genética y herencia de los seres vivos, hacia la fabricación de circuitos integrados. Y una metodología para poderlo. Entonces, como les comentaba, que sea precisamente un material de construcción. Semejante a lo que es una ley. Bueno, el ADN, su estructura fue publicada en el año de 1953 por dos personas que fueron muy famosas en su momento. De hecho, seguieron siendo muy famosas después. Que son James Watson y Francis Crick, en Inglaterra. Que a partir de estudios que hay algo que se llama difracción de rayos X, pudieron llegar a la conclusión de que el ADN tiene esta estructura de doble C que está aquí precisamente. Esta es una foto cuando se anunció que les iban a otorgar el premio Nobel en ese año. Entonces, es algo que ya tiene aproximadamente más de 60 años entre nosotros. Y, pues, es un ícono. Es un ícono, la estructura del ADN. Es altamente conocida. Entonces, como les decía, la estructura del ADN revolucionó la biología molecular, la genética y también la herencia, como les comentaba, que es cómo transferir las características de herencia de la progenie, es decir, de los padres hacia los hijos y así sucesivamente a todos sus descendientes. Y voy a mostrarles que también es algo importante en nanotecnología. Aquí abajito estoy mostrando una pequeña sección del ADN, de la doble hélice, que está compuesta por dos cadenas que son antiparalelas, es decir, no son exactamente iguales, si una las pusiera en el espejo no son idénticas. Una va en una dirección, que aquí se le llama 5' a 3', y la otra parte va en dirección precisamente opuesta, que es 3' a 5'. Está conformada por esqueletos o por columnas vertebrales, que está formada por azúcares y fosfatos. No lo voy a meter ahorita en la cuestión química, porque ahí está puesta y esa es la idea, ¿no? Y luego lo que comentaba aquí su compañera, que es bases nucleotíricas, y tiene cuatro diferentes bases nucleotíricas, que precisamente funcionan como un lenguaje binario, en la cual una A se une con la T y una C con la G. A esta T se le llama tinina, a la A se le llama adenina, y la C se le llama citosina y la G guanina. Y siempre funcionan así. Entonces, como únicamente se reconocen la T con la A y la C con la G, esto si quieren ustedes, desde el punto de vista de un lenguaje binario, se le puede asignar 0 a 1, una a la otra, y así sucesivamente tener aquí toda una secuencia de un número binario. De hecho, últimamente es una de las investigaciones que se están haciendo. ¿Cómo utilizarla para guardar información semejante a una memoria o esa? Bueno, déjenme mostrarles aquí un poquito cómo es que se lleva a cabo. Estos triangulitos que están aquí, que son en rojo y naranja, son fosfatos, los grises y blancos son los azúcares, y los que están en colores son precisamente las bases nucleotíricas. Entonces, como comentaste un momentito, el ADN es un polímero, biopolímero o biomolécula, así también se le llama, que está compuesto básicamente de cuatro bases complementarias, de tal manera que si no se reconocen como va a ocurrir ahorita con estas dos, simplemente lo rechacen. Y se tiene que colocar la correspondiente, si no, simplemente no se formaría. Y ya que se haya colocado la columna, entonces esto da lugar precisamente a la formación de la doble S. A esto se le llama hibridación. Y en la naturaleza o en el laboratorio inclusive, hay que calentarlo esto en una solución, en algo que se llama fluido fisiológico, o ya que estamos aquí en la frontera afortunadamente, entonces se vale meter por ahí uno que otro a esta palabra en inglés, buffer. Y ese es un nombre que se utiliza muchísimo. Entonces al ponerla en el buffer, o fluido fisiológico, que básicamente es agua con distintos tipos de sales disueltos en ella, se hibridizan, es decir, se reconocen las cadenas entre sí a las garras. De una temperatura cercana al punto de ebullición del agua, que es un poco por debajo de los 100 grados centígrados, hace temperatura ambiente, que es del orden de los 20 grados centígrados, a menos que estemos en un Santana y sería un poquito más alto. Muy bien, y esto se forma precisamente la estructura de doble S, que tiene un diámetro aproximadamente de 2 nanómetros. Es muy pequeña. y tiene 10 pares de bases en lo que sería una vuelta completa, una hélice, aproximadamente. Bueno, ok, entonces este es un breve recordatorio de lo que es el ADN y cómo se forma. Pero ahora voy a lo que voy a platicar aquí, y es precisamente utilizar el ADN como una herramienta. Por ahí a fines de los 70's había un bioquímico que se llamaba, bueno, todavía vive, ya lo estoy matando, se llama Negra Enzima, está un poquito grande, pero más grande que yo, eso sí. Que tenía un problema enorme desde el punto de vista de la investigación que estaba desarrollando. Él trabaja con proteínas de diferente tipo y quería llevar a cabo un método experimental para poder colocar las proteínas en sitios muy específicos y llevar a cabo difracción de rayos X. Y como las proteínas también hay que tenerlas en solución, entonces el problema que tenía era tremendo, era muy, muy complicado. Y se quebró la cabeza pues alrededor de unos 10 a 11 años y no podía encontrar una solución. Hasta que por fin él no sabe cómo ocurrió, pero dice que estaba seguro que estaba en un bar. Y pues estaba curando las penas, es decir, se estaba empezando a emborrachar el señor simplemente por frustración. Llegó un momento en el cual dice no puede resolver aquí nada y pues ahora sí que a ver si las penas con cerveza son buenas, en este caso. Y dice que encontró un grabado de madera de un señor que es muy famoso, yo no sé si lo han visto, yo creo que Arturo Armando sí lo han visto, ¿verdad? ¿Qué es el señor este? Wescher. Ajá, ok. Que creo que es austriaco, era austriaco si no mal recuerdo. Bueno, el caso está que él tenía un montón de dibujos grabados, también pinturas, con una matemática muy peculiar o unas características muy peculiares. Y entre ellas está este, que se llama profundidad. Esa sería la traducción de este grabado. Y lo que él notó es que, si se fijan ustedes, aquí hay como una especie como de peces. Pero esos peces tienen unas características desde el punto de vista geométrico que serían muy semejantes a un origen de un sistema de coordenadas cartesianas. ¿Se fijan? Es decir, que este, por ejemplo, pudiera ser el eje de las X, este sería el eje de las Y y este sería el eje de las Z. Y están separados de manera equidistante entre sí, en cualquiera dirección que se tome. Y esto de él era de profundidad, porque si fuera esto, hacia el infinito. Y dijo, ah, pues qué tal si en lugar de peces, coloco yo las proteínas y de alguna manera las pongo equidistantes en la forma apropiada para poder hacer precisamente difracción de rayos X y tener un patrón adecuado. Y esto fue lo que se le ocurrió a él. Y eso inspiró a una nueva tecnología que se llama nanotecnología basada en ADN, que fue lo que él creó precisamente en el año 1982 cuando publicó este artículo. Que más o menos el título sería algo así como redes y uniones utilizando ácidos nucleicos. De hecho el ADN es uno de dos de los ácidos nucleicos que son más conocidos. El otro se llama ARN o RNA. Tal vez ustedes lo han escuchado. que es precisamente el corazón de las proteínas. Ok, entonces dijo, ya hay que colocarlas de alguna manera. Y esa manera es precisamente el ADN. Aquí en la parte superior, si se fijan ustedes, están cuatro cadenas sencillas que son diferentes entre sí. de tal manera que la 1 que es la roja, la mitad aproximadamente de ella se va a complementar o va a adherirse utilizando precisamente las proteínas de los ácidos nucleicos que adenina se une con chimina y se cocina con guanina de la manera adecuada. con la azul que es aquí la número 2 y la otra mitad con la verde que sería la 2 prima. A su vez la verde la mitad con la amarilla que es la 1 prima y la amarilla a su vez la otra mitad con la azul y así sucesivamente. Y de esta manera si se fijan ustedes se tendría una especie como de cruzeta. Algo así semejante a una alambrada de esas que se utilizan para los polios no sé si las han visto. A su vez si se tiene esta estructura básica y se coloca con otras tres alrededor esto se podría conformar por ejemplo un cuadrado. Y lo que se le ocurrió es precisamente en relación a la pintura de Escher es muy bien es que lo que va a mantener equidistante sería precisamente la longitud de cada una de estas cadenas sencillas de ADN que depende del número de nucleótidos que tengan esa es la forma en que se le llama a un azúcar a un fosfato y una base nucleotídica. Y justo en la unión de ellas voy a colocar una proteína y ahora sí voy a hacer difracción de rayos X semejante a como se hace por ejemplo en solio. Y esa es la idea básica del método. Entonces de esta manera las estructuras se pueden autoensamblar precisamente con el método que les comenté hace un momentito que se llama hibridación que se calientan en un buffer o ruido fisiológico adecuado con las sales disueltas adecuadas que así es como debe haber ocurrido por ejemplo cuando se originó la vida en la tierra hace 5.400 o 4.500 millones de años si no mal recuerdo. Y esto le llamó en inglés sticky ends que la mejor traducción creo yo que sería algo así como extremos pegajosos que es muy parecido a como funciona precisamente el velcro o sea se hagan de cuenta que en el velcro es como una parte que le daban macho y la otra y se adhieren y se pega así lo mismo está ocurriendo aquí y y esa fue la idea brillante y a partir de eso el método explotó en el año 1982 y es el método que voy a presentar que fue el que nosotros utilizamos para hacer el trabajo que les voy a comentar de en adelante ¿hay alguna pregunta por cierto hasta aquí? Como decía Armando me pueden interrumpir a la hora que ustedes gusten ¿de acuerdo? Cualquier duda pregunta este cuestionamiento por favor adelante bueno entonces es utilizar los oligos como andamos justo como lo utilizan los arrañeles un método para el cual yo poder colocar por ejemplo este lo que yo quisiera en mi caso particular este lo que yo quisiera van a ser partículas orgánicas que van a ser de oro en sitios muy muy específicos en el caso del señor Siman Median Siman que es el que presenté hace un momentito él quería poner proteínas aquí por ejemplo si se acuerdan ustedes aquí era una secuencia para poder llegar precisamente a un cuadrado y se podría conformar una cuadrícula y ahora hagan de cuenta como continuación de esto es la formación de un cubo que sería basado en otro ensamble de cuatro oligos diferentes entonces se tienen estos cuatro que están aquí que son los semejantes que se tenían hace un momentito y si yo colocaría algo semejante en la parte superior es decir si se ponen ustedes un cubo tiene en total seis cargas entonces habría que poner una, dos, tres, cuatro aledañas a ellas otra en la parte superior que correspondería a la tapa y si se coloca en la solución correspondiente se obtiene esto de hecho el señor Siman hizo este cubo fue una de sus primeras demostraciones de la forma arquitectónica que tiene utilizando el ADN dice el que le costó como cinco años para convencer a los referis de la publicación de que era lo que había obtenido pero a final de cuentas lo obtuvo y experimentalmente se ha llegado a hacer muy bien entonces esta es la forma en que podría conformarse un cubo posterior a esto en el año ya dando un brinco 2006 una persona en Caltech Caltech es una universidad que está aquí en California cerca de Los Ángeles como una consecuencia o una derivación del método desarrollado por Siman desarrolló algo que se llama origami de ADN que origami de ADN es un método para poder como dice aquí doblar hojitas de papel yo creo que ustedes aquí lo han hecho en el matematique me imagino han hecho origami es más se le llama aquí papirolas en México ¿no han hecho papirolas? uno de los que se han perdido ¿perdón? los que han venido se han hecho ok es muy divertido entre ellos se ponen estas figuras que es una grulla por ejemplo o agresitos de papel inclusive dragones muy muy interesantes el chiste está que en Japón esto se le llama origami entonces como dice aquí origami es el arte japonés de doblar papeles de una forma prediseñada eso es lo importante aquí en esta parte ustedes programan la manera en la cual quien obtiene el resultado y parten del papel entonces el origami de ADN en este caso va a ser una estructura a escala nanométrica y si es escala nanométrica por lo tanto se le llama no es una estructura que está basada en el genoma esto que quiere decir en el gen de algo que ya existe en la naturaleza que es precisamente un virus van a hablar de los virus y de las bacterias o no a ver cuál es a ver el compañero que está aquí en naranja cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria o no te los han presentado no te las encontró en un taco de carne asada ¿estás o no? ¿dónde? ¿ya terminaste la curva o todavía no? no ¿tú sabes? ni idea ni idea ni idea ni idea no sé cómo explicar bueno pero tienes una idea ¿no? a ver ¿el virus no se puede curar? el virus no se puede curar ¿alguno? o sea que con el virus no se agarra cura no se cura ¿tienes la respuesta? a ver por favor a ver por favor a un poquito más alto por favor una bacteria siempre está ahí o sea en tu mano y el virus es muy difícil de encontrar ¿malo o mejor? ¿tienes la más contagio? pues sí ¿pero tú crees que no te contagies con la bacteria? no ¿tú crees que no? nunca ven a hablar de una bacteria que se llama Escherichia coli es famosísima vive en el tracto digestivo casi todos los mexicanos las tenemos debido a la poca higiene que hay en el país de hecho cuando llegan los gringos en los cruceros es una de las primeras cosas que ellos se cuidan no tratar de comer mucho de lo que hay aquí porque saben que se van a enfermar debido a la diferencia que hay en la preparación de los alimentos y el agua sobre todo ¿nunca le han oído hablar? le llaman la veganza de Moctezuma ¿nunca le han oído hablar? todos son de Ensenada ¿verdad o no? ¿hay alguien que no venga aquí de Ensenada? ¿tú? bueno, ok tú estás perdonado pero en Ensenada ¿tú qué crees? bueno creo yo yo no soy biólogo por cierto tengo que aclarar informaciones en física pero he tenido que meterme por ahí a descargar un poquito de biología para meterme en este tema que me parece fascinante simple y sencillamente es increíble lo que ha hecho la biología durante todo este tiempo y hasta donde yo recuerdo la del virus es algo que aún no se le considera un ser vivo es decir no es capaz de reproducirse por sí mismo necesita de un huésped si no tiene ese huésped simplemente no hay manera en que se reproduzca no hay manera que inyecte precisamente el ADN o el ARN que está contenido y es imposible que sobreviva es decir está como una especie de estado latente y está flotando en el aire o en el agua o en el suelo exactamente pero no es un ser vivo no se le considera como tal una bacteria así y la bacteria así se puede reproducir por sí misma en síntesis la bacteria sería como el organismo o los microorganismos vivos más pequeños que existen en la tierra y la mayoría de ellos son unicelulares o sea que están formados únicamente por una sola célula entonces esa sería la gran diferencia y lo que les estaba comentando es que este señor que por cierto tampoco era biólogo lo que quiere decir que hay más tipos que están interesados en la biología de lo que ustedes se creen que no tienen formación biológica lo importante de esto es que ustedes vean cuál es la información que ustedes requieran para llevar a cabo el trabajo que ustedes deseen esa creo yo que es la parte importante de aquí que es alguien que dice no es que yo no soy laboratorista no es que yo estoy inventivo en mecánica automotriz no es que yo soy taquimecanógrafa y no me gusta nada creo que ese argumento no es válido mientras sea de interés y creen ustedes que pueden obtener algo adelante y tratan de conseguir la información sobre todo ahora que con la red con internet la búsqueda de información es relativamente sencilla bueno entonces este virus que tiene este nombre que está aquí SSM3MP18 el SS en inglés significa significa que está conformado por una sola cadena no tiene la formación de la doble hélice y es lo que le llaman aquí en la jerga un fago un bacteriófago que quiere decir que se alimenta de una bacteria y se alimenta la bacteria precisamente del Escherichia coli en otras palabras que si este virus no existiera simplemente el Escherichia coli se reproduciría de una manera tremenda por lo tanto para regular la población de bacterias como el Escherichia coli existen virus como este aparte de otro terreno que ustedes han de hablar por ahí que es el del SIDA por ejemplo ese es otro tipo de virus bueno en particular este virus tiene 7.249 bases y como les acabo de decir es de la cadena sencilla no tiene la forma de doble hélice está contenida en algo que se llama cápsida viral que yo creo que más adelante aquí va a venir alguien que les va a platicar acerca de investigaciones de cápsidas virales y lo que se le ocurrió hacia grandes rasgos semejante a lo que ocurre con el origami de ADN con las papirolas es este plásmido plásmido significa que la cadena sencilla se cierra sobre sí misma ahorita le voy a mostrar una animación al respecto y el que se cierra sobre sí mismo vuelvo a repetir no quiere decir que forma la doble hélice sino forma como si fuera una especie de serpentina cerrada muy flexible ¿de acuerdo? y lo que él desarrolló es su método para poder doblarlo o pegarlo utilizando algo semejante a grapas y aquí por grapas quiere decir pequeñas regiones o pequeñas secciones de oligoniclotidos de ADN puestos en la manera adecuada y si se colocan en la manera adecuada podría dar lugar por ejemplo así como aquí se tiene una grulla con un papel se podría obtener una estrella que es la que está aquí a la izquierda en la parte superior es el diseño y en la parte inferior es la síntesis que se llevó a cabo con este diseño básico este es con un método que se llama microscopía de fuerza atómica aquí está la barra de escalas que es de 100 nanómetros y por qué no una carita feliz que ustedes han visto por ahí tantas veces y aquí en la parte inferior es la que se hizo en el laboratorio como diciendo vean que el método pues sí funciona y es muy efectivo por ejemplo si ustedes agarran la parte superior de la estrella en el vértice superior verían que está conformada por ADN entrecruzado la del plásmido que son estos 7249 bases que es el virus este SDSM3 SMP18 sería la parte gris con negra que espero que lo distingan los colores y las grapas o aquí que le llaman oligos complementarios a estos 7249 son estas pequeñas regiones que están puestas en naranja azul roja y otras en mila etcétera etcétera lo vuelvo a repetir si ustedes lo diseñan y lo ponen en el lugar correcto en lugar de tener una tira pueden terminar con estrella o con una carita feliz entonces lo que hicimos nosotros fue utilizar este método y esto es un rectángulo por ejemplo aunque ustedes no lo crean aquí hay todo lo que está en negro son 7249 y lo que está en colores son los diferentes complementos y así como les he mostrado hace un momentito si se amplificaba si aquí se amplifica una pequeña región que es esta esquina superior izquierda es así como se veía se fijan arriba dice AC C C C y abajito está TCTC ¿por qué? porque adenina se me continina citocina con vanina citocina con vanina y así sucesivamente entonces si ustedes van y la colocan en el lugar adecuado que en este caso es la azul luego la verde y así sucesivamente en este caso son 220 en total conforman este rectángulo que si lo llevan al laboratorio pueden terminar con algo semejante a esto este bueno ok entonces este es el diseño que se utilizó de lo que voy a platicar aquí que tiene que ver precisamente con un material de construcción entonces aquí está el plásmido que les decía que vuelvo a repetir hagan de cuenta que fuera como una serpentina muy muy flexible aquí hay 7.149 bases y se le unen 225 grapas de longitudes adecuadas no me voy a meter con los detalles pero imagínense que ustedes están haciendo una especie aquí como de caldo donde los meten en la olla la olla en este caso es un termociclador donde los calientan a temperatura como les dije cercana luego le enfríen que es el neto y encuentran este tapete que está aquí abajo este tapete es precisamente el rectángulo que les estoy mostrando acá es exactamente el mismo que ya diseñado serían 90 por 70 nanómetros de dimensiones y el grosor serían 2 nanómetros que es precisamente el grosor de una cadena doble ahora déjenme mostrarles una animación para que se den una idea de qué es lo que se haría en el laboratorio ok lo que está aquí gris o lo que está en suspensión está en un buffer es el equivalente a tener ahí el M3MP18 y luego al irse enfriando las diferentes grapas van buscando su lugar adecuado de acuerdo con el diseño se colocan este es apenas un 16º de todo el rectángulo y al llegar a la temperatura ambiente o 5 grados sentidos se conforman en este rectángulo eso es lo que estaría sucediendo por ejemplo en el termociclador en una háganle cuenta como si tuviera un vaso de precipitados se han llevado química ¿verdad? o no Juanes no es que yo soy la administración a mí la química me choca bueno ok entonces la idea de la animación es para que vean qué es lo que estaría ocurriendo ahí en el experimento entonces eso fue lo que hicimos y había que escoger la técnica de visualización adecuada porque como se fijaron hace un momentito es muy pequeño anda del orden de 70 por 90 nanómetros entonces escoger la técnica de visualización adecuada es muy muy importante yo creo que la mayoría de ustedes conocen el microscopio óptico ¿verdad? pero sin embargo el microscopio óptico pues no nos sirve de mucho porque por ejemplo dice aquí que se pueden ver cosas con un límite y crean que es muy difícil del orden de 10 a la menos 7 metros esto está a escala hasta en metros pero acuérdense que los nanómetros son del orden de 10 a la menos 9 por lo tanto el microscopio óptico no es adecuado existen algo semejantes a los ópticos pero se utilizan electrones no sé si ustedes los han oído hablar por ahí que se llaman microscopios electrónicos ¿si los han oído? entonces en lugar de utilizar la luz se utilizan electrones y se hacen erró utilizando una diferencia de potencial que son los monstruos los microscopios electrónicos uno de ellos se le llama de barrido que su acrónimo sería esto y otro se llama de transmisión que es este es el acrónimo T y aquí pues estos se alcanzan hasta el orden de 10 a la menos 9 también hay un gran problema acuérdense ustedes que esto es al final de cuentas ADN entonces estos microscopios hay que ponerlos en vacío yo no sé si ustedes han visto y si se meten en vacío pues simplemente se evaporaría todo el buffer o el fluido fisiológico que tendrían ahí entonces tampoco es el adecuado y el método adecuado de visualización es esta microscopía de fuerza atómica que yo no voy a meter ahorita en detalles en qué consiste no sé si alguien ha venido aquí a platicar ok que bueno que ya había venido alguien aquí entonces me salgo de ese obstáculo para continuar y la microscopía de fuerza atómica es la técnica de visualización adecuada para poder ver estas cosas sobre todo porque esta técnica permite ver no solamente cosas en seco sino también en fluido esa es la gran diferencia y permite ver cosas mejor todavía que un microscopio óptico entonces hagan de cuenta que lo que les mostraba hace un momentito se lleva a esta técnica que se llama microscopía de fuerza atómica y se observa y lo que se observó fue esto y si se fijan aquí tiene un escalón que no está muy clara que dice una mueme mueme significa una micra y una micra ¿cuántos nanómetros son? ¿no se cargan los neuronas ahorita? ¿perdón? ¿un millón? ¿quién da más? ¿quién da menos? ¿alguien va a hablar de micras o no? ¿cuántos nanómetros hay en la micra? hay mil una micra son mil nanómetros entonces de aquí a acá son mil de aquí a acá son otros mil de hecho esto es aproximadamente la décima parte y se pueden ver y esto que está aquí es precisamente lo que les mostraba los retanglos hechos con ADN hechos con esta técnica inclusive déjenme mostrarles una imagen todavía mejor que esta que sería esta de 250 nanómetros por 250 nanómetros y si se fijan se parecen mucho a uno de estos cereales que yo no sé si ustedes lo han visto que son como coquincitos con azúcar ¿eh? ¿nunca los han visto? no, no, no chéreos son redonditos son unos como coquincitos rectangulares ¿cómo? pues creo que hacen menos lo que ocurre es que estas tiras que están aquí es precisamente donde está la cadena sencilla del virus adherida con el con las grapas y tiene esa forma como si fueran tiras como si fueran de hecho le llaman costuras a esta a esta geometría y si uno la mide vuelve a repetir se salen precisamente los 90 por 70 nanómetros que se habían predicho muy bien entonces este esto fue simplemente para poder llevar a cabo esta síntesis pero como les decía es un material de construcción de hecho este bueno no lo hice aquí pero fue en otro lugar este precisamente algo que tiene que ver con la construcción sería así como se tienen rectángulos también se pueden conformar cuadrados les mostré también una estrella por ahí les mostré también una carita feliz de tal suerte que si se hace en el laboratorio de una manera adecuada se pueden unir se pueden juntar si se tiene el diseño adecuado y si se fijan esta es precisamente como una casita esta sería como la parte frontal de la casa y este sería un techo a dos aguas ¿o no? escala nanométrica de 100 nanómetros o menos todo lo que está diciendo aquí es que se desquema para mostrar el diseño de una unión de un triángulo y un rectángulo de origami de ADN y la imagen de AFM con la escopía de fuerza atómica como lo vuelvo a repetir es la técnica de visualización adecuada para poder ver esto esto sobre colocó sobre mica igual a la anterior la mica no sé si lo han visto es como un plástico muy delgadito y el resultado final es este que está aquí entonces esto es como un ladrillo es en el mate un ladrillo de hecho fue un paso posterior a esto no solamente quedarse en esto pensando en que te vuelvo a repetir soy físico entonces había que buscar una aplicación de esto y era precisamente adherir en este caso partículas de oro entonces hay una gran cantidad de cosas que se pueden adherir a esto que serían estos como los ortizos que están saliendo del rectángulo y la estrategia básicamente consiste en poder organizar materiales biológicos tales como otras enzimas proteínas otros grupos químicos otros grupos radicales nanotubos de carbón que yo creo que ustedes lo han visto aquí en estas pláticas y nanopartículas metálicas que yo no sé si alguien ha venido aquí a platicar sobre nanopartículas me imagino que sí ¿verdad? sí sí ¿verdad? no robo ok entonces ya voy a hablar de lo que son nanopartículas y aquí la estrategia o es el método es tratar de unir partículas en este caso oro si se acuerdan ustedes del símbolo de este elemento químico con ADL y esto se le llama un conjugado sin ir a más detalles el método consiste básicamente en tener las cadenas sencillas o oligonucleótidos poderlas adherir a las partículas de oro a través de un mediador que los que se acuerdan de química que es esto es H por cierto ese es un elemento químico H es otro ¿qué elemento químico tiene una S mayúscula? como símbolo ¿cuándo vayan a tronar el químico? azufre y hidrógeno exactamente este es un radical libre es azufre y hidrógeno o sea es un radical que está conformado por un átomo de azufre y uno de hidrógeno y este precisamente es hagan de cuenta como el pegamento como la manera de unir una partícula orgánica en este caso de oro de escala nanométrica nanopartícula y los hidrógeno y poderlos adherir y pegar entonces listo si esto se puede hacer pues entonces los podemos poner en el rectángulo que es lo que se está haciendo aquí abajo entonces el origami de AIME tiene el potencial de actuar precisamente como una plataforma como les dije hace un momento como un andamio semejante a lo que hacen los arrañiles para poder tener un arreglo exacto en este caso de nanopartículas de oro de 5 nanómetros de tamaño y así poder producir nanostructuras precisas es decir como cada grapa va y se coloca en un sitio específico si a su vez esa grapa en cuestión ustedes la adhieren una nanopartícula de oro pues la nanopartícula de oro va y se coloca en el sitio adecuado como está aquí abajo en este caso en particular el diseño es tal que las partículas de oro van y se fijan precisamente en los vértices del rectángulo y eso fue lo que se hizo esto si es parte de nuestra investigación de la izquierda es el diseño del rectángulo colocando partículas de oro en las esquinas es el lenaje en el microscopio fuerza atómica correspondiente para ver que en realidad si se puede y probar otros diseños por ejemplo estos dos ¿por qué no colocar partículas de oro en toda la periferia del rectángulo? que es lo que se tiene en la izquierda o por qué no colocarlo mostrando esta forma de hacha o esta cruz y esto es lo que tiene que ver precisamente con la motivación que les comentaba Simón esto si se metaliza o en este caso al ser oro podría ser precisamente una especie como de bobina a escala de novedad si se pudiera conectar y esto que está aquí podría ser un alambre donde la corriente podrá circular en esta dirección si se conecta en la manera adecuada entonces pues se está visualizando aquí una manera de tratar de hacer o tratar de producir este lo más elemental en un circuito integrado que sería hacer bobinas y hacer este alambre a escala nanométrica y por qué no también transistores que no lo traigo aquí pero también es posible enseñarlo el caso está que con esta metodología puede uno colocar partículas inorgánicas que en este caso es oro casi casi donde uno desee de una manera perfecta y las aplicaciones son en electrónica o también en otra área que se llama fotónica no sé si ustedes lo han ido a hablar la electrónica pues se refiere a electrones pero la fotónica se refiere a fotones es decir a luz y una aplicación es utilizarlo como sensor por ejemplo en este caso es una metodología para poder utilizarlo como sensor para prueba de embarazo en este caso en particular lo que dice aquí es que la presencia de una hormona que se llama gonadotropina que se la produce en las mujeres cuando se encuentran en la etapa de embarazo en el útero y si se deposita sobre una tira correspondiente en este caso algo semejante con la mica a un anticuerpo correspondiente que se diera la hormona de gonadotropina justo en esos sitios donde se colocaría habría una acumulación en este caso de las bolitas en amarillo y esas bolitas en amarillo serían oro y si hay la suficientemente grande el número que se tiene aquí esto podría visualizarse y es la forma en la cual una persona sabe si se encuentra en la etapa de embarazo o no esta es una aplicación otra aplicación es colocarlas así como teníamos aquí un montón de partículas que se podrían colocar en la periferia a su vez que en este caso tienen todas en uno tamaño podrían colocarse de tamaño diferente y se ha visto en ciertos artículos cálculos teóricos que si tienen la secuencia muy parecida o en orden decreciente a un arreglo a una este hay un de orden geométrico la forma en que va decreciendo el radio hay puntos en los cuales si uno lanzara luz en este caso por luz me refiero a un láser habría lo que se le llama una interferencia constructiva producida por las diferentes partículas metálicas que se encuentran en su alrededor hagan de cuenta que la grandota fuera por ejemplo de unos 50 nanómetros la que sigue tamaño es de 20 y la que sigue es de 12 si se supusieran en 2, 20, 50 habría una región entre la más pequeña y la intermedia en la cual la luz se intensificaría perdón 1200 veces en otras palabras esto sería semejante a tener lentes pero lentes de escala nanométrica y esto se abriría un nuevo tipo de aplicaciones otra nada más para terminar esta parte tiene que ver con la cura de cáncer que es tener por ejemplo partículas en este caso de sílica que se le recubriría con oro y si se tiene el grosor adecuado de este oro debido a que el cuerpo es transparente a luz infrarroja pero las partículas de oro no si estas partículas de oro tienen la forma de reconocer las células cancerosas van y se adhieren a ellas y al irradiarlas y iluminarlas con luz infrarroja destruirían precisamente únicamente a las células cancerosas y no a las aledañas si recuerdan ustedes los métodos tradicionales para tratamiento de cáncer cales como quimioterapia perdón y radioterapia el gran problema que tienen es que causan daños colaterales si se fijan bueno yo no tengo cáncer a pesar de haber perdido el pelo pero hay gente que pierde el pelo precisamente precisamente debían ser irradiadas con fuentes radiactivas o al ser tratadas con químicos que son muy muy fuertes muy potentes esta sería una forma alternativa de tratar precisamente enfermedades tales como el cáncer y es una investigación que se está llevando a cabo bueno pues creo que con esto puedo ya terminar quiero las gracias y pues esperemos que la ADN continúe su camino gracias gracias aplausos 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 aplausos